¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo. ¿Qué tal? ¿Están viviste vigente? Jarmurdo, que tranquilo te estás, claro que sí, campeones. Bueno, en el día de hoy he querido suprimir la intro y demás, ya que digamos que vamos a tratar un tema muy, muy serio y por lo tanto no tengo la energía suficiente como para coger y gastarla toda en la intro, ¿vale? Por lo tanto, estar muy atentos a lo que os voy a comentar, ya que digamos de que se han desvelado los datos oficiales de las suscripciones de PlayStation Plus y también ciertos movimientos que está haciendo Sony que a mí personalmente me acojonan, ¿vale? Entonces, en primer lugar, os voy a comentar la noticia sobre todo este tema, os voy a dar mi opinión personal y también, como siempre, ¿no? Hago, y sabéis que no tengo pelos en la lengua, pues realmente no es que vaya a repartir zascas a nadie, pero sí que voy a decir lo que pienso porque estoy hasta las pelotillas, ¿no? De que mientras unos estamos luchando por ciertas cosas, otros estén tirándolo todo por la borda, ¿vale? Por otro lado, chavales, compartir este vídeo como si no hubiera un mañana y reventar el botón de like, ya que digamos que cuanta más gente le llegue, mucho mejor, ya que digamos de que Sony está enviando encuestas y toda la historia y por lo tanto hay un apartado en sugerencias en el cual tendríamos que estar todos de acuerdo para ponerles exactamente lo mismo, ¿vale? Así que vamos a por la noticia. PlayStation Plus alcanza un nuevo hito, el servicio de suscripción de Sony que permite jugar online a los videojuegos de PlayStation 4 y recibir ventajas adicionales. Cuenta ya con 38 millones de suscriptores. La cifra se ha revelado en el informe financiero correspondiente al año fiscal 2019-2020 que finaliza el próximo 31 de marzo. Según los datos, el 36,6% está suscrito a PlayStation Plus. Este porcentaje se está teniendo en cuenta el número total de consolas vendidas que ya supera los 100 millones de unidades, ¿vale? Lo que significa que ha sobrepasado las ventas históricas de Wii y PlayStation. Eso en cuanto a PlayStation vendidas, ¿vale? Luego, con respecto a la competencia, Nintendo Switch ha conseguido despachar 52,8 millones de unidades mientras que 15 millones de usuarios han decidido confiar en Nintendo Switch Online. Traducido en porcentaje, queda determinado que el 28,4% sea suscrito al servicio. Dicho porcentaje se sitúa aproximadamente 8 puntos por debajo de PlayStation Plus. Ojito, porque cuidadito con la prensa, ¿eh? Lo voy diciendo desde ya. También nos comentan sobre los juegos gratis de PlayStation Plus. Ya sabéis los títulos y todo esto. Entonces, todo esto hay como una especie de conspiración entre PlayStation y la prensa especializada para meter por todos los medios PlayStation Plus a la People, ¿vale? Ya que digamos que tiene un contrato todas las páginas de videojuegos, ¿vale? Con Sony y con PlayStation Plus. Es decir, PlayStation ha comprado a todos esos medios especializados para meterte por los ojos el PlayStation Plus y ponértelo todo muy, muy bonito. Es decir, te van a dar incluso muchas veces los titulares como, madre mía, como 128 euros en juegos, como que esto, como que lo otro, como que no sé qué. Y esto a mí me hincha mucho las pelotillas. Todo el mundo está descontento con el PlayStation Plus y lo que ha decidido Sony dirá, ¿vale? Ya que con nosotros, ¿vale? No hacemos tanta fuerza nosotros solos para intentárselo meter a la gente como sea, vamos a pillar a toda la prensa especializada y vamos a darlos un té, ¿vale? Para que cojan y para que pongan por las nubes o pongan en un pedestal a lo que viene siendo la suscripción del PlayStation Plus. Cuando nosotros, realmente, si lo quieren poner en un pedestal, que lo pongan. Pero lo que no veo bien es que realmente siempre nos pase lo mismo. Tener que pagar online por una suscripción que no queremos, ¿vale? Entonces, cuidadito, porque este año le van a dar mucha caña, ¿vale? En cuanto a esto, a la prensa, para normalizar esto del PlayStation Plus, que yo, en mi caso, todavía no lo he asimilado y nunca llegaré a entender el por qué tienes que pagar un servicio online, ¿vale? Cuando ya te estás comprando la consola, te estás comprando los juegos, te estás comprando un montonazo de historias, que a mí me parece muy bien que el PlayStation Plus lo tengáis, que me parece muy bien si cogéis y lo unís con el Nao y le pongáis un precio que la gente, pues, anime y todo esto. Yo lo veo muy bien porque como empresa tenéis que ganar dinero. Yo eso lo entiendo, ¿vale? Pero lo que no voy a llegar a entender nunca es que tengamos que estar obligados a pagar online simplemente, pues, porque sí, ¿vale? Y esto es algo que realmente creo que se entiende. Y hay mucha gente que es que encima son capaces de decir Jarmurdo, pues si tienes para comprarte una PlayStation 4, también tienes para pagarte el PlayStation Plus. Ahora, pero cuando coja esto y si realmente seguimos así, ese porcentaje de personas que pagan el PlayStation Plus y que encima a lo mejor de no aportar nada a la comunidad lo que están haciendo es alimentar la gallina de los huevos de oro a Sony, pues, ¿cómo queréis que quiten el PlayStation Plus? O mejor dicho, ¿cómo queréis que dejen el online libre? ¿Vale? Y esto a mí me encabrona muchísimo. Entonces, claro, aquí siempre postal. Tú ahora a lo mejor puedes pagarlo. Me dices, bueno, postal igual y no sé, no sé cuánto. Es que nada. Pero es que realmente el problema no son los 60 euros que ya es mucho dinero, ¿vale? Por la suscripción anual, sino todo lo que va a traer detrás. Ya que digamos que subirá la suscripción del PlayStation Plus, pero fijo, ¿vale? En vez de valer 60 euros, va a llegar un momento que valga 100 o 120 euros y luego digas, ya, pero es que te meten juegos de PlayStation 5 también. Es que te meten esto, es que te meten lo otro. Porque esto, como siga así, van a tener que meter también juegos de PlayStation 5. Y por lo tanto, esto al final no vas a poder permitirte el jugar online ni nada, ¿vale? Porque sí, mucha gente de vosotros lo tenéis gratis, ¿vale? Por todo esto de los 14 días y toda la historia. Al igual que yo. Pero realmente, ¿por qué? Porque prácticamente nos están obligando por un servicio que es que hay mucha gente que no se lo puede permitir, ¿vale? Entonces, claro, aquí es donde llegamos a un punto en el que hay gente que a lo mejor dicen, va, yo quiero jugar o quiero tal porque hay gente que a lo mejor sí que paga el PlayStation Plus cuando ha metido algún título nuevo o cualquier historia. A lo mejor lo pillan por un mes y a lo mejor tal, ¿vale? Que haya que cada uno haga lo que quiera. Pero por lo menos no frenes a la gente que quiere hacer algo por la comunidad ya que digamos de que, bueno, ya sabéis que se lleva luchando mucho tiempo por esto y mientras estén los típicos que realmente a lo mejor como coge y se lo pague papi y mami pues a lo mejor dicen, va, a mí me importa tres cojones como si vale 100 o 200 euros pues esto me parece muy mal, por lo menos no cojas y no estés encima, pues eso, alimentando lo que viene siendo esto. Es lo que digo siempre, o aportas o apartas realmente. No pongas frenos. Si tú estás contento y estás pagando la suscripción, síguela pagando, ¿vale? Pero no critiques a la gente que realmente esté descontento con todo esto. Que si a lo mejor hay a mucha gente que le sobra el dinero, hay a muchísima gente que no, ¿vale? Y más ahora, ahora van a empezar a hinchar todo esto con el PlayStation Plus y con toda la historia. Por todos los sitios, lo van a poner súper bonito. Y os voy a decir el por qué se desobra y de primera mano de que la prensa especializada ya está comprada con lo del PlayStation Plus. Es decir, tendrán un contrato porque, ya os digo, están haciendo últimamente muchos vídeos, mucha noticia del PlayStation Plus, mucha historia e incluso en algún que otro vídeo, ¿vale? No voy a decir el nombre de la página pone producto patrocinado, ¿vale? Entonces, realmente, cuando te pone producto patrocinado es porque Sony le ha untado para que coja y para que esto. Entonces, te lo ponen todo muy bonito y te lo van a recalcar durante todo el mes los juegos del PlayStation Plus y si no, ya lo iré viendo, ¿vale? Para coger y para alimentar lo que viene a ser todo esto. O sea, es que se viene una oleada de todo esto del PlayStation Plus que vais a aplicar por parte de la prensa para ponértelo todo tan bonito y normalizar todo esto y irse allanando el terreno para PlayStation 5. Pero bueno, esto es por un lado y por el otro lado es lo que esto, dependiendo de lo que haga Microsoft, Sony cogerá y tomará una dirección u otra. Es decir, ellos hasta el momento, ¿vale? Ese documento se filtró y si se lleva a efecto será siempre y cuando Microsoft tome como la iniciativa. Porque Sony, ya os digo, está muy con la mosca en la oreja de lo que va a hacer Microsoft. Poco se sabe de la compañía de Microsoft en cuanto a sus movimientos y tal. Ya sabéis que va a ir al E3, Sony no va a ir y por lo tanto Sony lo que quiere es coger y asegurarse bien porque imaginaros que van los dos a la feria y anuncia el boom Microsoft de que no hay que pagar online o cualquier historia, ¿vale? Pues fijaros, eso sería, es que fijaros cómo perdió la generación Microsoft. La perdió justo los dos cara a cara y siendo 100 euros más barata PlayStation 4. Entonces Microsoft yo creo que sí que se puede permitir el lujo de coger y de anunciar eso, aunque les dé muchos ingresos lo del gol y toda la historia, solamente con el Game Pass, ¿vale? Y todo eso que es muy, muy apetecible, pues digamos que la gente va a pagar gustosamente porque es una suscripción muy, muy contundente y dirán, vamos a ver, aunque quitáramos lo que viene siendo el online la gente va a ir como loca a por el Game Pass porque tienen un servicio cojonudo las cosas como son. Y Sony por lo tanto, esa unión de PlayStation Now y de PlayStation Plus van a tener que hacer algo similar a lo que viene siendo el Game Pass porque, ya os digo, simplemente pues eso, porque si quieren que la gente pague por una suscripción, estén contentos, ¿vale? Sin tenerlos que coger y obligar a que tengan PlayStation Plus para jugar online, tienen que hacer lo que está haciendo Microsoft y por lo tanto quieren por eso fortalecer la plataforma de PlayStation Plus y del PlayStation Now, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí lo único que me estoy quejando es que mientras se siga pagando y mientras que la gente siga tan callada y siga tan normal y tan contentos, pues ellos van a decir, bueno, hasta que no nos veamos muy, muy presionados, aguantamos el tiempo que haga falta con lo que viene siendo que tengan que pagar el PlayStation Plus para jugar online. Por otro lado también que sepáis que PlayStation está mandando correos, ¿vale? con los títulos del PlayStation Plus de febrero y con el precio que valen esos juegos. Es decir, están haciendo como una especie de campaña masiva para que cojáis y para que tal. Por otro lado también están enviando encuestas para que la gente opine, ¿no? sobre las cosas que le gustaría ver en la siguiente generación o todo esto. Lo que pasa es que ellos te ponen los apartados con las cosas, pero no te mencionan lo que viene siendo el PlayStation Plus, pero para eso hay una casillita donde tú tienes que enviar de sugerencias y poner todo eso. Entonces, si todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo somos una auténtica piña y no va todo el mundo para un lado y otro para otro, pues realmente al final ellos se tienen que dar cuenta y lo tienen que saber, ¿vale? Entonces, a mí muchas veces pues me encabrona este tipo de cosas y este vídeo sí, es más serio, es más todo, pero hay veces que yo tengo que expulsar estas cosas porque si me lo guardo todo dentro, pues al final no tengo energía ni para grabar mañana, por ejemplo, un vídeo. Entonces, mi energía es muy, muy importante y por lo tanto hay veces que tienes que soltar, ¿no? Todo lo que tienes dentro, siempre con educación, con respeto y diciendo las cosas como son. ¿Vale, chavales? Ojalá, y os lo digo sinceramente, Microsoft pegue un pelotazo enorme en cuanto a ventas, ¿vale? Y en cuanto a sus anuncios y historias, yo me alegraría muchísimo porque entonces sí o sí, Sony va a tener que coger y bajarse los pantalones con los usuarios. Como sea un auténtico fracaso lo que viene siendo Microsoft, o que no tenga ventas, o que no esto y lo otro, agarraros porque vamos a estar puteados toda la generación, ¿vale? Y esto es algo que lo tenéis que saber y cuanto mejor le vaya a Microsoft, mucho mejor nos va a ir a nosotros con PlayStation, ya que digamos de que, bueno, cada uno puede tener la consola que quiera, yo se lo respeto, pero esto es algo que tenéis que saber. Sony bajo presión se baja los pantalones y aunque haga falta vienen a tu casa y todo a decirte los buenos días. Si no hay presión y no hay competencia, van a estar navegando, ¿vale? Por el mar, tan tranquilos. Así que, bueno, chavales, dejadme en los comentarios qué opináis de todo esto y demás, compartidlo con todos vuestros amigos como si no hubiera un mañana, ¿vale? Reventad el botón de like, ya que digamos que sí, YouTube va muy, muy mal, ya que digamos que desde que han puesto la red neuronal, ¿vale? Como estaréis notando, hay temporadas que incluso no llegan las suscripciones ni nada, o de suscribe del canal y toda la historia, y es por eso, porque le están metiendo patrones de comportamiento y en lo que va aprendiendo la red neuronal, pues la van cagando y van afectando muchísimos, muchísimos canales, ¿vale? Entonces, por lo tanto, a eso se debe, ¿no? A lo que viene siendo que unas veces, pues bien, o llegan los vídeos y otras veces a lo mejor no le llega prácticamente a nadie, ¿vale? Entonces, esto también para que lo sepáis y que sepáis que, bueno, que esto es lo que se cuece y esto es lo que hay y me he quedado muy, muy a gusto diciendo todo lo que pienso y si alguien se ha dado por ofendido, pues oye, lo siento, yo no estoy aquí para contentar a nadie y sí para coger y para decirle al público lo que hay detrás de todas estas mierdas, ¿vale, chavales? Así que, bueno, chavales, dicho esto, si os ha gustado el vídeo dale a like, comentame y suscríbete díselo a tu tía, díselo a tu abuela, díselo a tu vecino y si está buena me la mandas y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós